¡Sisa Film! Un saludo para Juan Luis Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo ¿A quién era su destino? Para esos partidos del chavosillo De Santiago pa' pasear Ganó su primer carro A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua La apostaron mucha lana Se llamaba la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El muro casi volaba De Santa María del Oro Le llevaron la redera La mejor yegua del pueblo Por regas, chivas y vacas Los de la yegua a posar Cómo perdieron dinero Y esos baldines del chavosillo Que ya están aquí presentes Así empezaba la historia Después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un escudo señores En la ciudad de Durango Perdieron con el pirata El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara Y en la segunda carrera Sin muchas dificultades Le dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo Y acumulando cargos Para quedar en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandar un saludo A dos Soteros Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de Tepehuanes Todavía sigue ganando Tráigan al próximo salio ¡Gracias mis amigos! ¡Y pa' toda la rancherada!